Esta es una historia de Abril 04. Los personajes pertenecen a Nahita e Igarashi. Es un terrific. Esta pequeña historia es la introducción del fic titulado Me estoy portando mal. Se cuenta una historia de amor que termina en boda. Lo quiero compartir con las territanas. Espero les guste. Candy es una chica encantadora que trata de ser buena hija como una buena estudiante. En el primer año de preparatoria, Candy conoció a un chico dulce y amable del cual se enamoró. Anthony era dos años mayor que la rubia. La relación entre ellos era buena y después de convivir durante seis meses, decidieron ser novios. Pero Anthony tuvo una beca para estudiar medicina en la escuela de Harvard, por lo que se trasladó a vivir en Massachusetts y tuvieron que separarse. Al principio se hablaban todos los días, pero conforme el tiempo pasó, se fueron distanciando poco a poco. Anthony estaba muy ocupado estudiando y conviviendo con una chica pelirroja llamada Elisa Legrant. Sin darse cuenta, decidió pasar Navidad en compañía de Elisa, que de Candy y su familia esa Navidad. La rubia lo extrañó, pero confiaba en que era mejor para que su novio no se distrajera. En sus estudios, en el cumpleaños de Candy, Anthony se le olvidó por estar al pendiente de la pelirroja. Por otro lado, Candy se dio cuenta de lo sucedido, pero no le dio importancia, porque decidió ser una novia comprensiva. Sabía que estudiar medicina era difícil y más. En esa escuela tan exigente, Anthony empezó a sentir sentimientos fuertes hacia su compañera de estudios y sin buscarlo se besaron. El chico nunca había sentido tanto placer por un beso y se dio cuenta que en ese instante que estaba enamorado de Elisa Legrant. Ya no podría seguir callando sus verdaderos sentimientos. Fue sincero con su compañera y llegaron a la conclusión de que era mejor que Anthony fuera de vacaciones de verano a Chicago para terminar con su relación con Candy, porque la pelirroja correspondía a los sentimientos de Anthony Brown. Las vacaciones de verano llegaron. Candy estaba muy contenta al volver a ver a su novio. A ella no le gustaba arreglarse de más, pero como era una ocasión especial, optó por esforzarse en su apariencia física. La pecosa hizo su aparición en el café utilizando unos botines negros de piel y tacón de aguja. En vez de pantalones, optó por unos leggings color gris que tenía apariencia de unos vaqueros. Pero se puso un blusón agua marina que se ajustaba a su cintura. Con un escote discreto en forma de barco, el cabello se le acomodó en un chongo alto para hacer resaltar su cuello delgado. Al entrar al establecimiento donde se citó con Anthony sentía nerviosismo porque tenían un año de no verse. Pero tenía una actitud positiva y ella creía que su amor todo lo podía superar. En la mesa ya estaba Anthony sentado. La rubia se acercó a él y dijo —¡Anthony! El joven volteó el rostro y sonrió ligeramente y contestó. —¡Candy! ¡Qué gusto de verte! Se paró de su asiento para saludar mejor a la rubia. Candy estaba tan contenta que lo abrazó con extrema efusividad, dándole un beso en la boca, pero Anthony no correspondió al beso dejándola. La alejó de él. Y terminando el abrazo lo más pronto posible. El comportamiento de su novia la hizo ponerse en alerta. Cuando los dos estaban sentados, Anthony dijo —Candy, tenemos que hablar sobre algo importante. Un poco nerviosa, Candy contestó —¿Sobre qué? Con cara de seriedad, Anthony respondió —Sobre nosotros. Sobre nuestra relación. —Bien, habla. No podemos seguir siendo novios. El mesero llegó en ese preciso momento, entregó la carta y preguntó amablemente —¿Qué van a pedir? Candy contestó aturdida. —¿Qué? El empleado respondió —¿Qué va a pedir? Con tristeza, Candy dijo —Nada. El trabajador volteó a ver a Anthony y le preguntó —¿Y usted, joven? ¿Qué va a ordenar? —Un capuchino. —¿Qué más? Por el momento es todo. El mesero se retiró mientras que Candy intentaba no llorar al escuchar el monólogo de Anthony. —Candy, tú eres muy importante para mí. Te quiero, pero creo que lo mejor es que terminemos nuestra relación. Estamos distanciados si no quisiera que por estarme esperando dejara de pasar a alguien que pudiera hacerte feliz. Con un nodo en la garganta, Candy contestó —¿Es todo? —No. Exijo que me digas la verdad. Conocí a otra persona. Yo no busqué enamorarme de ella, pero ocurrió. Quiero intentar una relación con ella. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Acaso la conozco? —No la conoces. Es una compañera de la escuela. No tiene caso que te diga su nombre. Candy tenía herido el amor propio. Este reencuentro debía ser diferente, más sin embargo su novio estaba terminando con ella y eso la lastima. Pensó que sufría más, pero a pesar de doler es un sufrimiento soportable. Quería al joven que tenía enfrente. Sabía lo valioso que era Anthony Brown, por lo que optó por tragarse a su dolor y como pudo sonrió para expresar con sinceridad —Te deseo lo mejor en tu nueva relación. Anthony sorprendido contestó —¿En serio? ¿No estás enojada? Estoy molesta, pero te conozco y sé lo buen muchacho que eres. Sé también que lo que pasó no lo pudiste evitar. Así es el amor. Uno no manda en el corazón. El joven sostuvo unos momentos en las manos de la chica y comentó —Gracias por tu comprensión. Me da gusto que lo tomes de la mejor manera. Candy lejó sus manos de Anthony porque sentía cierto desprecio por el muchacho y dijo —Es hora de que me vaya. Te deseo lo mejor, Anthony. Y me voy a quedar con los buenos momentos que compartimos juntos. —¿Candy te llevo a casa? —No, lo mejor es no volvernos a ver nunca más. —¿Pero podemos ser amigos? —No lo creo. —La herida es reciente. Te suplico que no insistas. —Yo voy a estar bien. Te lo prometo. Candy salió del lugar dejando a Anthony solo con remordimiento de conciencia, pero ya estaba hecho y a pesar del mal momento del joven sabía que no, que había hecho lo correcto. No podía seguir callando su amor por Elisa. Candy estando en la calle, le brotaron unas lágrimas amargas de sus bellos ojos. Sigó con sus manos las lágrimas para irse de ese lugar donde no tiene nada que hacer. A pesar de que Anthony no destrozó por completo el corazón de Candy, sí dejó secuelas. Como el hecho de no querer tener otro novio, se planteó seriamente estudiar y terminar una carrera la relación fallida con Anthony la dejó sin ganas de volver a enamorarse. Porque no quería que la volvieran a romper el corazón, pero el destino no pensaba lo mismo, por lo que tenía preparado a otro chico en su vida. En el primer día de universidad, Candy caminaba distraídamente por el pasillo de rectoría para realizar ciertos trámites sin darse cuenta. Pisó sobre el mojado resbalando, cerró los ojos esperando el fatídico desenlace que nunca llegó. Solo sintió unos brazos fuertes que la sostenían de la cintura. Al abrir los ojos se encontró con una mirada risueña. El joven Terrence Granchester dijo de manera burlona, Pecosa, no hay necesidad de que te provoques un accidente. Si quieres mi atención, solo necesitas pedírmelo. Con las señoritas lindas suelo ser condescendiente. Capítulo 2 Y ahí estaba el joven Granchester, viéndola de forma divertida con esos ojos azules que le quitaron el aliento más de una. Su mirada era profunda sobre Candy y bien podría perderse viéndolo detenidamente. Su rostro parecía esculpido por los mismos dioses. Su voz era grave y sexy al mismo tiempo. Sus brazos fuertes la seguían sosteniendo de la cintura para no dejarla caer. A pesar de ser todo un Adonais, era arrogante y eso enfadaba a Candy que contestó un poco molesta Me resbalé y yo no provoqué el accidente. Palabras más, palabras menos. Lo importante es que terminaste en mis brazos. Candy soltó sutilmente el agarre mientras que escuchaba las risitas burlonas de los que estaban a su alrededor disfrutando del espectáculo provocando en ella cierto rubor en las mejillas y con toda la dignidad que pudo reunir en tan poco tiempo dijo No busco tu atención ni tu condescendencia. Dije que con las señoritas lindas suelo ser condescendientes. Jamás dije que tú seas linda ni mucho menos, señorita. Además, deberías ser más agradecida. Yo te salvé de caer al piso. Claro, no estás acostumbrada a ver tanta perfección en una sola persona. Candy estaba sorprendida de haberse topado con semejante tipo arrogante. Él tenía razón. Debería de agradecerle por salvar de un accidente pero con esa actitud tan altiva la rubia no podía humillarse más de lo que él lo estaba haciendo y dijo con el amor propio que todavía tenía hubiese preferido caer antes de que tú me tocaras. Te era aprovechando que era más fuerte grande y ágil que Candy la tomó de la cintura sin el consentimiento de ella y dijo burlón Si tanto quieres golpearte el trasero contra el piso yo tengo la solución. La rubia se esforzaba por soltarse el agarre del moreno mientras que lo miraba con furia pero él solo le estaba divirtiéndose con aquella muchachita malhumorada. Le gustaban tanto los ojos enfadados de Candy. Retiene un suspiro mientras escucha atentamente lo que ella dice. ¿Serías capaz de hacerle eso a una mujer? Sí, ¿quieres ver? Ja, ja, ja. Corrección, ¿quieres sentir? No, ¿quién te crees? Eres un salvaje. El joven la pasaba de lo lindo teniendo tan cerca a una belleza. Viendo detalle su rostro sus ojos grandes expresivos y verdes su pequeña naricita respingada llena de pecas le daban un aire de inocencia y sobre todo su boca rosada sin una pizca de maquillaje Terry prefería otro tipo de mujeres jóvenes de mundo pero la chiquilla que tenía en sus brazos le resultaba extremadamente atractiva y no sabía por qué. Simuló soltarla y ella instintivamente se aferró a la camisa del muchacho mientras que él decía no tienes que ser tan emotiva tenemos público. Candy otra vez se soltó el agarre de Terry porque él así lo decidió ella estaba hecha una fiera teniendo en frente semejante cabeza dura optó por hacer la retirada al mismo tiempo que el joven la veía alejarse sin perder detalle el movimiento de sus caderas y pensó me gusta más verte de lejos de pronto la chica rubia volteó para fulminarlo con la mirada Terry reía sin control un poco ruborizado al darse cuenta de que ella escuchó lo que pensaba en realidad no lo hizo a propósito porque le causaba mucha gracia hacer enfadar a una bella jovencita que no se daba cuenta de las sensaciones que producen el chico engreído fue tal impacto que de pronto en la mente del castaño surgió la idea de serás mi novia más que eso serás mi esposa y por ti es que yo me volveré un santo el joven gran chester jamás había pensado en tener una relación formal y duradera pero Candy duradera pero Candy tenía un aura de inocencia y bondad que Terry por fin se dio ante las garras del amor dando la autorización a Cupido para que apuntara su flecha directo el corazón para que se enterrara en lo más profundo de su pecho para amar y respetar a aquella chica que estaba enfadada con el joven que consideraba grosero no es que a Terry le costara mucho terminar con su vida de soltero claro nunca ha querido sentirse prisionero pero a pesar de tener ciertas aventuras con diversas mujeres no tenía en absoluto una vida disoluta en realidad tenía un tiempo considerable de no tener compañía femenina mientras que Candy cursaba el primer año de la carrera de recursos humanos Terry estaba en séptimo semestre de negocios internacionales las carreras estaban en el mismo campus por ser afines y el joven sabía que estaba destinados a reencontrarse una y otra vez desde el acontecimiento ochornoso la rubia prefiere pasar desapercibida escondiéndose del patán con cara de modelo en cambio Terry la busca con inocencia ve como trata de huirle pero le provoca en él cierta diversión pero la deja mientras idea un plan para acercarse ella a veces siente cierto temor al rechazo porque es la primera vez que le gusta a una chica él es juguetón es atrevido y coqueto cuando no le gusta la verdad a una mujer pero con Candy suele sentirse un poco nervioso porque es bonita físicamente pero lo que en verdad lo destumbra es su personalidad quisiera conocerla más a fondo quisiera que su sonrisa maravillosa fuera para él que esos ojos brujos solo lo miraran a él quiere convertirse en el hombre de sus sueños pero no sabe cómo acercarse a ella sin hacerla enojar porque ella es diferente si hubiera sido cualquiera otra señorita ésta habría aceptado con gusto los coqueteos de Terry pero con Candy Candy no ella se sentía ofendida por su actitud altiva y déspota Candy estaba parada en la entrada del campus viendo caer el agua del cielo no le molestaría mojarse de hecho le gusta sentir el agua correr por su piel más sin embargo no puede darse el lujo de empaparse porque tiene en sus brazos la altura del pecho unos libros que por su contenido valen oro puro vuelven a suspirar ya empezó a tener hambre y esa lluvia promete no ceder en cambio Terry la observa risueño de lejos armándose de valor traga en seco y se acerca la rubia a ver la parada sola esperando a que la lluvia se diera le causó ternura era su perfecta oportunidad de acercarse a hablar con ella y de convivir inocentemente con la chica que lo hace suspirar Candy lo ve de reojo no quiere que se acerque y empiece a rezar para volverse invisible no quiere que le vuelva a humillar no quiere cruzar una sola palabra con aquel joven que sufre de narcisismo severo pero Dios está ocupado y no escuchó sus ruegos en cambio ella se escuchó en voz del castaño cuando decía se te olvidó el impermeable Candy no quería contestar es más deseaba con toda el alma ignorarlo pero a su lado amable salió a la luz abogando por este ser que no había sido grosero en ese preciso instante más bien solo había hecho un comentario banal carente de importancia a veces a Candy le molestaba sentir tanta empatía con las demás personas pero no podía evitarlo por lo que decidió voltear a ver a su compañante mostrándole un rostro amable sin sonreírle y contestó sí en realidad no sabía que iba a volver yo no sabía que iba a llover el clima es impredecible el joven el joven pudo sonreír abiertamente y pudo contestar linda hoy estudia de suerte yo que soy súper buena onda te presto mi paraguas y no solo eso sino que tendrán la fortuna de que digo la fortuna la dicha de disfrutar de mi compañía mientras caminamos juntos bajo la lluvia hasta dejarte en tu coche por fortuna para Terry no lo hizo y mejor optó por sonreír discretamente y ofrecerle el paraguas para que ella se cubriera de la lluvia Candy al no querer ser una molestia tratando de alejarse de Terry optó por negar con la cabeza y decir muchas gracias pero lo mejor será no aceptar ¿por qué lo dices? bueno a lo mejor no te disto cuenta pero nuestro primer encuentro fue desastroso creo que te la pasaste maravilla costa mía mientras que las personas que estaban a nuestro alrededor no dejaban de reírse de mí Terry haciendo un pequeño puchero reflexión sobre lo que había pasado y dedujo en voz alta ¿no quieres que me acerque a ti? Candy se sorprendió al castaño supiera lo que deseaba estaba segura de que escuchaba mal pero optó por ser sincera y contestó con cierta timidez sí Terry derrotada en una batalla pero no en la guerra decidió por entregarle el paraguas a la señorita que tenía enfrente aunque eso significara mojarse y dijo con humildad discúlpame por hacerte pasar un mal rato nunca quise incomodarte ella al escuchar sus disculpas y darse cuenta que de su acto altruista y poca ventajosa se dio cuenta que el chico engrégido tenía razón bueno lo que obligaba a realizar actos bondadosos hasta el punto de sacrificarse la rubia se atrevió a mirarlo a los ojos y pudo ver su alma que le decía que su amabilidad lo hacía sinceramente esto cormovió el corazón de Candy recapacitando en su actitud fría y distante por eso optó mejor en sonreír al acercarse a Terry y decir si quieres podemos compartir el paraguas para mi sería de gran ayuda que pudieras acompañarme a la parada de camiones y le quiñó un ojo y continuó diciendo te lo agradecería mucho Terry quedó encantado por la gentileza de Candy le parecía increíble que pudiera existir una persona tan carismática y bella al mismo tiempo Terry y Candy caminaron bajo la lluvia compartiendo el paraguas que los protegía de la lluvia estuvieron parados largo rato esperando a que se apareciera el transporte que utilizaba Candy para llegar a su casa estar junto a la rubia y pesar del mal tiempo Terry no le molestaba sino todo lo contrario no observó que la chica empezaba a tiritar del frío por eso le dijo y si mejor te llevo a tu casa la verdad no quiero causarte muchas molestias no es molestia más bien sería un gusto para mí llevarte a tu casa además estás temblando de frío Candy no quería aceptar pero ya que Terry se estaba ofreciendo tan amablemente optó por dar su brazo a torcer al llegar al coche Candy se impresionó por el deportivo color rojo se impresionó por lo caballeroso que pude llegar a ser el castaño abriéndole la puerta del copiloto el trayecto a casa Terry coqueteó en ningún momento no coqueteó se limitaba a manejar y hablar con Candy de cosas banales al llegar a casa la rubia se bajó del coche dándole las gracias a Terry por ser tan amable el joven no hubiese optado por abrirle la puerta a Candy pero ella era tan vivaracha que no se lo permitió cuando él apenas estaba abriendo su puerta ya estaba parada en la puerta a punto de cerrar en su casa alzando una mano para despedirse de él Terry estaba complacido porque ya eran más que conocidos y pronto serían amigos y después serían algo más